Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres el sistema electrónico. Siona secretaria, por favor, cierra el sistema electrónico de votación y de viva voz recoja los votos de quienes se han incorporado recientemente a esta Cámara. Cierres el sistema de votación electrónico. Se emitieron 380 votos a favor, cero en contra y una abstención. Es mayoría calificada. Aprobada la propuesta y se declara. Son 378 votos, señora secretaria. 380 votos. Aprobada la propuesta por 380 votos. Una abstención. Cero en contra. Cero en contra. Y dos suplentes que han registrado ya y han tomado la protesta de ley. Se declara que han sido electos para integrar la mesa directiva de la 62ª legislatura para el tercer año de ejercicio constitucional. Las siguientes diputadas y diputados. Presidente, diputado, Julio César Moreno Rivera. Tercer vicepresidente, diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga. Cuarta vicepresidenta, diputada Lisbeth Eugenia Rosas Montero. Séptimo secretario, diputado Luis Antonio González Roldán. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.